El presidente Fernando Lugo se tomó un descanso en sus actividades oficiales y ayer por la tarde se trasladó hasta el local del comando del ejército para jugar volei con fotógrafos y camarógrafos acreditados en palacio de gobierno así como con altos mandos militares y oficiales de la guardia presidencial. El presidente comentó a los periodistas que tiene pensado asistir a los cursos encarnacenos. La dirección de información de la presidencia informó que Lugo estará por Itapúa el sábado y domingo. Lugo estará por Itapúa el sábado y domingo.